hola novantes aquí estamos en la campaña de castilla toda poderosa rica y castilla que vamos a decir en europa en el series 4 me encanta que acase por dios cada vez me vuelvo más loco si continuaremos aunque no podré aguantar durante 20 minutos haciendo estas chorradas o si quien sabrá bueno continuamos continuemos continuamos vamos recto para las tratadas la dirección es la derecha izquierda pero aquí estamos reclamando algo no me suena que tim a ti te estaba reclamando creo que yo le tengo todas las premisas reclamando a no es que hay algunas que no puedo como corse a esas cosas eso es cosa que hacer a que esto es de florencia en serio me estás diciendo en serio que ahora una más es valencia acabamos con todo su sufrimiento no es que le declaré a la guerra pero una expansión verdad que tiene mi pequeño súbdito chiquita de ilusión me acaba de entrar pero en serio es que me encanta tener un súbdito tenía tanta ilusión ahora mismo no me acuerdo que hicimos en el anterior episodio porque porque no me acuerdo aquí vamos a mirar mientras eso va caminando por ahí a ver tú tú así después mientras puedes explorar y estaría súper bien la idea que empezar a explorar todo por aquí bueno con eso me dole demasiado es esto no me importa esto me quita un punto de esto y ahora mismo si no recuerdo mal no a ver que ni siquiera me acuerdo los botones por dios los botones son básicos y no me acuerdo de me acabé de fijar de esto no entiendo por qué no lo vi antes no 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 estoy tan mal como yo creía que estaba estamos ganando eso tenía deuda no me acuerdo creo que no vamos a poner cosas para comer si ya que yo necesito dinero ya por favor si no es yo comer yo comer tierra mañana a mí no hablar bien me cauce acá me gastan 30 puntos no me importa si soy elegido mejor que mejor no entiendo por qué ahora noto como que el juego va un poco más fluido o sea habrá algún cambio gráfico o algo que no lo esté notando no sé o que simplemente ya no estoy tan concentrado aquí el mapa está siempre está aquí y yo me muevo así acercándose y alejándose que yo me muevo mucho acercando y alejándose y moviendo por el mapa y haciendo parla y este tío va a explorar porque vale sin problemas vamos a ver esto yo quiero comer sí colonia autosuficiente vale eso me mola mucho más ufff está difícil y eso a colonizar un estilo por tú no sé si entre sí y que no a ver vamos a mirar esto regiones de de las colonias esto es colombia es decir si yo empiezo a colonizar por aquí no debería haber ningún problema no además estos tíos son muy muy poco ofensivos así que sería buena idea empezar a colonizar por ahí así que sí y vamos a formar esto que si no que si no pues ya empezamos con el problema y ya como que reclamas esto tú en serio me reclamas eso tú en serio crees que me puedes reclamar eso y yo declarar guerra tú y yo conquistar tú y Portugal sufrir demasiado demasiado en general y luego yo declarar guerra Marruecos para yo decir Marruecos no te flipes mucho porque yo matar tú y tú flipar mucho yo sé hablar mal porque yo ser indio ni idea me lo acaban de inventar ojalá fuera indio me lo haría mucho ¿por qué? porque así podría comerse con un montón de personas es decir baratito este algodón es barato para el chiquito estereotipo acaba de ser pero los indios son de india y yo me refiero uy se me acaba de caer una chapa yo me refiero a indios de américa fue un estereotipo muy muy grande en realidad pero bueno tú ganas dinero y yo ya estoy feliz que a mí me da igual que yo quiero ganar dinero que es el objetivo de este juego no el objetivo es es prosperar en tu nación pero ahora mismo estoy tan pobre dinero que necesito dinero así que dame dinero money 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 ok money ok money monica momo 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 el meme más grande del mundo ha sido corrompido ¿por qué yo corrompido? porque acaba de leer corrupción corrompido por Akari me acaba de quedar quieto porque me acaba de fijar de que no puse el metrónome y va a decir metrónomo y va a decir metrónomo y va a decir metrónomo metrónomo por dios con el metrónomo es cronómetro el que mide el tiempo pero yo soy cortito y no me apetece no me apetece pensar en en tiempo no me apetece más pensar en cosas como lo que mide una negra y mide una blanca en música no piensen mal por favor que ya no te puedes mover pues mira exploras eso y dices ey ey tú guapín ese territorio quiero explorarlo a ver esto no sé si matarlo que lo más probable es que no lo maten a ver tú vamos a estoy muy bien de tecnología ¿no? estoy verde con eso me vale con eso me vale y mucho y luego meteré si será 30 el crecimiento colonial quiero crecer las colonias ya a tope ese es mi objetivo principal hacer lo que estoy haciendo ahora y esto me dará un colono más mola mola un montonazo que estoy con la mamá en realidad vamos a ver si el gobierno menos dinero producción uh esto tampoco está mal esto de qué hace como curiosidad uh el café escarillo por lo menos en la actualidad no sé pero no sé por qué yo en la actualidad si esto es el año 1500 por dios esto hay muchísima diferencia entre años bueno siglos hay cinco siglos excepto que estés viendo esto desde el futuro que hey como es el futuro porque lo más probable es que no viva por eso explícame 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 dime hola vengo del año 2000 120 que dudo que siga existiendo youtube pero bueno vamos a decir que youtube se volvió tan grande que controlía todo y es hijo aquí mando yo así vamos vamos a suponer eso y uy más una relación diplomática hoy quería seleccionar eso ya no voy a hacer nada más contigo primeramente porque te voy a rentar de un golpe y a portugal ya le voy a empezar a retomar muchos territorios a lo tú 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 no coloniza aquí no coloniza bueno aquí aunque sigue siendo el mismo venir bien me viene bien que colonice porque así otros países como francia que son a mis aliados ya no van a colonizar mucho más easy de hecho van a colonizar dentro un poco los franceses hay que tener cuidado con eso porque yo tengo que empezar a colonizar a ver las regiones estas de esto por aquí abajo a ver ¿dónde estás tú barquito? barquito barquito lo mandé a explorar ¿no? ahí lo mandé a Galicia a Galicia dije espero que actualicen por montón el mapa de hecho creo que lo dije en anteriores videos pero me da igual estoy planeando hacer un tutorial de este juego de este juego lo más probable es que no lo haga ahora porque aunque tenga ya experiencia antes quiero que vean cómo es mi modo de juego y cómo voy evolucionando tras el juego tras jugar el juego esto cuesta muy caro por favor no ok no sé si ganó ganó lo suficiente pero cáncer colonia no me vale la pena esto es rendimiento de producción me da igual me da igual yo quiero que me vean mi evolución sobre las decisiones y todo lo que hago para qué para que vean que yo también mejoro y quiero mejorar mucho más porque yo en mi opinión por lo menos juego muy mal a este juego aunque estamos jugando un país bastante fácil hay que meterlo es un país súper fácil igual que Francia e Inglaterra Inglaterra es que si te aislas ahí ya no hay nadie que pueda entrar en tu isla casi porque te puedes flipar mucho y decir te vamos a repitar acá de pensar esto va a aumentar las telegrifas vale aumenta el deseo de libertad ¿no? supongo que sí el comercio como me está yendo bastante bien vamos a ver esto para acá y que no quiero por ahí nuevo artículo comercial café y esto está a punto de terminar y conlensare las siguientes islas que conlensare serán estas ¿por qué? porque me apetece no en realidad es porque no estoy viendo que está conlensando nada su capitán es justamente es la ah no y ese punto desde cuando ya no ah es verdad que lo estaba transformando transformando lo estaba no se me viene el nombre conversionando no se no se como sería una conversión da igual lo estaba cambiando de religión resumidamente uy no jamaica jamaica me mola más porque los dos países se pelan mucho aquí voy a llegar al barco vale entonces mandaré el barco hacia acá para que estos tíos exploren esta zona ¿en serio? nada más es uno que triste por dios el imperio azteca sí que se está flipando un poco porque ya se está vale no quiero que me revelan ahora mismo levantamiento indígena tienes gema no hay buena no tienes gema ¿sabes qué significa eso? exacto significa que te voy a destrozar la vida es decir no te voy a dejar nadie nadie con vida en esa colonia ya que no quiero que me molesten mucho con las guerras y con la batalla y bla 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 y este vídeo se va a llamar desarrollando las colonias a no más poder porque es lo que estoy haciendo esto es militar ¿no? sí limita de fuerza quiero esto mejor quiero que mi soldadesca aumente para ganar mucho más de lo que gano esto lo voy a mandar para acá el ejército voy a matar a todos los indígenas que hay ahí luego este no está nada mal es verdad que esta isla es la que quería el objetivo era mandar el ejército para aquí para que mata a estos tíos primeros porque son más agresivos ah que era por aquí ay amor presionar castigan a una reclamación sobre Girones Francia obtiene un caso feliz contra a ver ya empieza un poco las tensiones entre Francia y yo a lo tú tienes territorio que yo quiero y nadie queremos pelear no hay que admitir eso vale ya matamos a todos los indígenas nadie quiere una guerra entre dos potencias mundiales yo la gran potencia colonial o voy a intentar ser la gran potencia colonial y tuvo una potencia europea no más poder y esta provincia como que puede que me pertenezca un poco a mí hay que admitirlo hay que decir la verdad ante todo recuérdenlo la verdad es lo que gana la mentira es lo que pierde en la mayoría de ocasiones hey tú guapo ¿sabes qué? te voy a reclamar aeroporto te voy a reclamar luego a marroco ya ya le voy a empezar también a reclamar territorio para para que me lo devuelva ya me apetece que esté por ahí marroco muy feliz con demasiados territorios aquí vamos a mandar el ejército de vuelta ay y demasiado tiene una revuelta mejor aún para declarar la guerra me pones más más fácil por dios vamos a dejar de mejorar las relaciones con mi querida francia francesa y vamos a decirla aragón que guerra a ver si le declaro la guerra en marroco es que francia sinápolis me ayuda aragón que me ayude pomerania ya veré si yo necesito ayuda ya veré venga el rey por dios cuánto tardas es el barco venga barquito tú puedes ah que me estás diciendo que el ejército no hace un montón ay Dios mío la la organización la tengo hermosamente perfecta esa batalla dime que la gano yo porque tengo un tío mucho con dos estrellitas esas dos estrellitas significan mucho aunque parezcan en pocas vamos a coger que esto sea así vamos a enviar el tío aquí a decirle un poco a Portugal que no me gusta mucho lo que acaba de hacer que es destruir flotas de mis colonias y eso Portugal no se hace le voy a reventar un poco la vida de Portugal así que está creciendo no voy a llamar a ningún aliado porque creo que lo tengo bastante bajo control Venecia es el único que me puede fastidiar pero exacto Pomerania creo que se llamaba vamos a leer el nombre Pomerania si Pomerania lo ya lo está conquistando así que no hay problema aquí voy a enviar el ejército para allá y luego este vamos a enviarlo para acá para que no puedan salir y les secuestramos a todos y ya está un mundo feliz así es como se acaba la historia que están felices y cordices no sé quién se explica cordices si está esa palabra ni idea de hecho podría decir que Portugal sea Brasil a partir de ahora sea Brasil SEO Brasil Brasil ¿cuánta? vamos a continuar y voy a ver cuánto cabreo le tengo a la gente bueno cuánto cabreo me refiero a cuánta gente le cabreo vamos a unir esto tregua entre las federaciones pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa coaliciones, colecciones, colecciones, no, no sé pronunciarlo para nada, coaliciones aquí Portugal es el que me cae y los demás tienen cero, es decir, a Portugal le puedo mandar un poco a donde viene siendo el cielo santo, claramente hay que, yo la gente que insulta, por dios, yo, yo, insultar nunca es mi alma, mi alma guerrera, nunca insultaría a nuestra patria rusa, supongo, vamos a decir que sí, pero sí, viva los rusos vamos a aumentar el comercio, que eso me da mucho dinero, vamos a rehusar esto y decirle a Venecia, hey, Venecia, dame todo tu dinero y... dame creta porque no le gusta mucho a la gente que me de creta, pero ahora soy el emperador, me da completamente igual lo que tú digas y voy a hacer algo muy, muy potente, muy, muy tocho, de hecho estoy ganando 10 de oro, estoy estoy ganando 10 de oro, es decir, puedo hacer esto a ver donde hay un esto puedo empezar una nueva colonia que por ejemplo puede ser aquí mismo, que aquí tampoco son muy agresivos estoy ganando 10 de oro flipa 10 de oro what? vamos a... vamos a ir directamente a por... Portugal... a por Aragón porque... al parecer no le apetece ser asediada y si no le apetece ser asediada, pues que le vamos a hacer si... si no quiere, pues no quiere, pero si... si esto es un juego de guerra, pues le voy a obligar, no me da igual es decir como... que incita a la violencia, chicos y si me puedo tolerar lo que acabo de hacer, no para nada, de hecho le voy a subir esta tecnología ya ok, mis colonias van a ir a tope, a tope, a tope a map... a ma... acá... algo así está aquí a mapa, a mapa da igual, a map uh, tampoco tiene un desarrollo... malo, que digamos ehm... ha proclamado yo castigo como su honor... igual ohhh... Gran Bretaña, mi querida amiga vamos a casarnos con... Pomerania ya estoy casado con Pomerania con Nápoles ya estoy casado ¿esto qué es? te puedo decir que lo he matado jejeje te vamos a matar a ver a ver una... poli... vale a ver, Inglaterra no me va a gustar mucho por sus... tremendas alianzas que se están montando pero por algo lo habré pausado tanto tiempo, ¿no? así que... chauuuu Chauuuu